Si me pusieran a definir en una palabra que es trabajar en la Universidad de Rosario, lo definiría como felicidad. Rosario es una gran experiencia, no solo porque adquieres nuevos conocimientos, sino porque te permite crecer como persona. El sentido humanista de la universidad te permite vincularte de una forma más cercana con los funcionarios, con los docentes, con los estudiantes. Soy el menor de seis hijos, mis papás viven en Bogotá. Yo tengo dos mascotas, en mi casa somos amantes a los gatos. Me encanta cocinar, me encanta salir en bicicleta, disfruto mucho las actividades al aire libre, pero también disfruto el estar en mi casa, disfrutar una buena película y preparar una buena comida. La culinaria es una de mis pasiones, me encantan los dulces, me encantan los chocolates y creo que el poder desarrollar nuevas habilidades en ese aspecto sería muy importante. Yo he vinculado con la universidad hace cuatro años y llegué a la universidad ejerciendo el cargo de asesor de servicio. Lo que más me ha gustado trabajar con la universidad es la flexibilidad en muchos aspectos, las oportunidades para trabajar, para crecer laboralmente y sobre todo ese compromiso que tienen con la sociedad. El tema del servicio me apasiona, por lo cual he contribuido al crecimiento del área de Casa UR y al mejoramiento de todos sus procesos. Gracias a la universidad pude realizar mi posgrado con todo el apoyo que ellos brindan a los funcionarios y ahí conocí personas maravillosas del entorno laboral y del entorno externo. Actualmente tengo muy buenos amigos dentro de la universidad que me han ayudado a desarrollar todas mis labores y a lo largo de la trayectoria que he tenido en la universidad he venido creciendo con nuevas responsabilidades, con nuevas funciones y a tal punto que estoy promovido como gestor de mejoramiento. Tengo la plena convicción que los sueños se hacen realidad y se hacen realidad cuando tenemos un propósito, cuando trabajamos en ello. Eso se nos agradece inmensamente a la universidad.